Hola mi gente, ¿qué tal? Están bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy con un video informativo sobre 5 carbohidratos que debes evitar si quieres mantener un nivel de grasa corporal bajo. Como bien sabemos, los carbohidratos son importantes para una dieta normal. Le dan gasolina al cerebro y cuerpo para funcionar apropiadamente. Y muchos carbohidratos son ricos en fibra y otros nutrientes necesarios para una dieta balanceada. Número 1. Barritas energéticas. En promedio, una barra tiene 45 gramos de carbohidratos, los cuales pueden dar suficiente energía. Pero no son la opción más saludable para todos los días. Lo peor de todo es que también son ricas en azúcares añadidos y jarabes. Lo ideal es comprar las que tengan menos ingredientes y azúcares. Ya sé, delicioso. Pero cada rebanada tiene 31 gramos de carbohidratos. Y es tan refinado que no contiene nutrientes. Cámbialo por pan de grano entero o con semillas que tengan nutrientes como proteína. Cibra y omegas. Número 3. Papas fritas. Deliciosas. Oh sí. Pero también súper dañinas. Esta botana salada tiene muchos carbohidratos innecesarios. Lo bueno es que hoy en día puedes reemplazarlas por versiones más saludables. Número 4. Yogurte. Sabor el yogurt es buenísimo para tu cuerpo. Siempre y cuando lo comas libre de aditivos azucarados, el yogurt tiene azúcares y carbohidratos naturales y saludables. Pero cuando trae azúcar extra y fruta. Una taza puede tener hasta 45 gramos de carbohidratos. Número 5. Cereal de caja. Incluso los cereales saludables y grenoles tienen mucha azúcar. Por almohadilla de taza. Hay 22 gramos de carbohidratos. Lo ideal es reemplazarlo por granos enteros de avena. La cual es rica en fibra y disminuye el colesterol. Gracias por ver este video. Si encontraste información de valor no dudes en darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!